Ahora que hablamos de gente miedosa De mi chamaca les diré una cosa Tiene miedo de ir al cine No vaya a ser que yo me arrime A duras penas va a pasear en coche Para volver a las siete de la noche Tiene miedo de ir al cine No vaya a ser que yo me arrime Eh, 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 eh Eh, 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 eh Por una vez que le tomé la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine No vaya a ser que yo me arrime Eh, 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 eh Eh, 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 eh A duras penas va a pasear en coche Para volver a las siete de la noche Tiene miedo de ir al cine No vaya a ser que yo me arrime Eh, 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 eh Eh, 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 eh Por una vez que le tomé la mano Por una vez que le tomé la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine No vaya a ser que yo me arrime ¡Gracias por ver!